Decimos que es mejor perder el tiempo estudiando que le pase el tiempo y no hacerlo. Muy bien, muy bien. O sea, que si estudia el tiempo pasa y si no estudia también pasa. Muy bien, muy bien. Entonces nosotros le enfocamos desde ese punto. Y no encuentran, esto es una digresión Miguelina, y no encuentran ustedes problemas después porque tú le estás diciendo quizás lo que algunos padres también le dicen a los hijos. Mira mi hijo, estudia, porque yo no quiero que tú seas como yo. Tú has visto el trabajo que yo he pasado con tu mamá, yo no quiero que tú seas como yo y pases tanto trabajo, yo quiero que tú estudies, tú eres inteligente y todo. El muchacho es un aplicado, cumple con todo lo que le dice el papá, termina su formación incluso universitaria, no técnica, y no encuentra empleo. Sí, aparte de eso. No aparece ese problema también en los alcaldes. También aparece, también aparece, pero en ese tenor también nosotros estamos formando jóvenes, o sea, le ayudamos y le motivamos, pero a la vez lo integramos a la formación técnica profesional junto al Infotet. Ah, usted ha llegado a un acuerdo con el Infotet. Muy bien. Hasta ahora nosotros hemos preparado y capacitado unos 200 y pico de jóvenes. De eso hay un grupo de venta, venta profesional, que junto a una tienda que hay allá en los Alcarrizo, la Gire, esos jóvenes, yo les mando el listado y ellos les dan una práctica y lo que son más lo dejan integrado al trabajo. Como una pasantía. Como una pasantía, sí. Muy bien. Eso los mantiene motivados y... Claro, claro. Miguelina, tú hablabas de los niños, de los jóvenes, entonces con los padres. ¿Qué hacen ustedes con los padres también? Bueno, los padres también los integramos. ¿Cómo? A los padres los motivamos. Le decimos, si usted estudia, su hijo también se va a motivar. O sea, usted pone a los papás que estudia. Claro. ¿Cómo? ¿Qué mejor ejemplo que sus padres se capaciten y se preparen? Hay muchos adultos analfabetos ahí. Bueno, en la fundación nosotros lo que hacemos es motivar a los padres. En caso de que el padre no quiera asistir a una escuela de educación adulta o en su defecto al programa de prepara, si son ya básicos, entonces nosotros lo que hacemos es que vamos a su casa y le damos una formación en su casa. Quisiera hacerte una pregunta. Ustedes no confrontan problemas. Ustedes que están volcados hacia la educación en los alcarrizos, ustedes no tienen problemas con los ruidos para los jóvenes que estudian. Sí. Porque nuestra experiencia, la mía, la de Ramón Tejeda, coproductor de este programa junto conmigo, en Nizao y en otras comunidades que trabajamos desde una ONG, es el infierno del ruido, la contaminación que hay, la agresión que hay del ruido, de que yo no sé cómo puede estudiar un joven en una comunidad cuando tiene en la esquina y aquí en la enfrente. Eso lo tienen ustedes, ¿verdad? Nosotros tenemos mucho ruido. Ustedes están trabajando eso. Tenemos mucho ruido. Mucho ruido. Pero hemos tratado de trabajar, hacernos aliados del ruido. ¿Aliados del ruido? Aliados del ruido porque no hay otra alternativa para taparlo. ¿Y qué hacen? Entonces, nada, ya creo que los oídos se han acostumbrado al ruido. ¿Se han acostumbrado? Se han acostumbrado porque aún con su ruido y todo, nosotros seguimos trabajando. Sí, siguen estudiando. Y siguen estudiando. El ruido para nosotros no ha sido como un problema así tan de enfoque. ¿Ustedes reciben apoyo desde el presupuesto nacional? No, no. Porque hay muchas ONG que reciben dinero. Sí, claro. ¿Ustedes reciben, no? No, no, no. Nunca hemos recibido apoyo del presupuesto nacional. ¿Cómo ustedes obtienen sus fondos para operar? Ya vi que ustedes llegaron a un acuerdo con Infotep y eso es un acuerdo, ¿verdad? Bien, la Secretaría de la Juventud en la gestión pasada, Manuel Crespo, nos hizo la donación de unas seis computadoras. Ya. Sí. Sí, pero se necesita dinero. Te estoy hablando de dinero. Sí, sí, sí. No, te estoy hablando de equipos. Ajá. Que junto al centro educativo que dirijo estamos trabajando para que con eso y algo más que consigamos por ahí, trabajemos lo que es la formación de la informática. Ajá. Por vía de Infotep no han facilitado los maestros. Ok. Por vía de, por ejemplo, el diputado Jesús Martínez siempre no ha dado el apoyo, pero que es un solo. ¿Diputado de qué partido? Diputado del PLD. PLD, ok. Sí, de la Circunstición 5, la provincia de Santo Domingo. Ok. Él no ha dado un apoyo, pero que no es mucho, sino lo que... Claro, lo que puede. Exactamente cuando él puede. Y no permanentemente ni de forma periódica. Y ustedes en la comunidad, ¿tienen alguna manera de recoger fondos, organizar alguna pequeña actividad? Nosotros... ¿La han intentado? Nosotros hemos hecho dos actividades solamente. Hicimos una rifa de una laptop. Ajá. Y hicimos como en forma de una mini kermit. Ok. Sí, pero son comunidades pobres, ¿verdad? Son comunidades pobres que no podemos hacer cosas a grandes escala. Ya, tú hablabas de las escuelas hogares. ¿Qué son las escuelitas hogares? Fue lo que tú conversabas ahorita. Sí. Que acogen a los niños. ¿Y qué es lo que... Las escuelitas... ¿Esos niños, cuál es el problema que tienen? Bien. Las escuelitas hogares son escuelitas que se forman en las comunidades muchas veces porque hay muchos niños que no tienen, o sea, que no tienen la educación o no pueden inscribirse, no tienen acceso a la educación pública. ¿Y por qué no tienen acceso a la educación pública? Bueno, muchas veces porque no hay espacio. Ajá. Otros, la mayoría están sin declarar. Sin declarar. Sí. ¿Eso es un problema real ahí? Es un problema real. Ok. Se les ha estado buscando remedio, pero es... No hay espacio. Gracias.